Se acaba de meter una cucaracha a mi cuarto. ¡Ay, no! Amá, alerta, Amber. Por favor, ven a matar la cucaracha. ¿Pero no quieres descargar? ¿No quieres descargar? Es que va a volar en cualquier momento. ¡Ahí, arriba de... ¡Ahí se está moviendo! ¡Ahí! ¡No, no, no! Ya, no, ya se metió por ahí. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No va! ¡Aquí está arriba de ti! ¡Ay, ay, ay!